Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... 4, la segunda balota es la número... Repite, 4, vamos con la tercera balota que es la número... 6, y la cuarta balota para conocer el número ganador. Repite, 6, 44, 66 es el Chontico Millonario para hoy. Domingo 13 de febrero de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Recuerden, los esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.